¡Haz realidad tus sueños! Aplica el crédito 1x30 de BAN Ecuador y recibe hasta 5 mil dólares al 1% de interés a 30 años plazo. Ya se han entregado 255 millones de dólares en créditos, beneficiando a casi 90 mil familias, apoyando el liderazgo y la reactivación de las mujeres, que son el 53% de las beneficiarias. Entérate en banecuador.fim.es Nuestro trabajo continúa. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lazo, presidente. Papá, ¿quiénes son ellos? Ellos son unos enviados especiales que vienen desde una tierra muy lejana para conectar a todas las personas. Recorren todo el Ecuador y colocan fibra óptica, que es un hilo muy especial con el que conectan pueblitos, montañas y muchos rincones del país. Para que todas las personas y los niños como tú puedan disfrutar de este mágico reino, donde los sueños de todos los ecuatorianos se hacen realidad. Claro, por ti y para ti. Sabemos que tu hogar es el lugar seguro de la familia. Por eso queremos protegerlo con Mi Hogar. El seguro que segura tu bienestar dentro de tu casa. Con cobertura en accidentes naturales, incendios, terremotos o temblores, dubia e inundación y muchos más. Te cubrimos también en accidentes domésticos, daños por agua, explosión, incendio y daños a terceros. Queremos proteger tu seguridad, por lo que cubrimos tu hogar en caso de robo. Conoce más beneficios y asistencias en aseguradoradelsur.com Aseguradora del Sur, te respalda y te responde. Visionarias presenta su informativo Vis a Vis con Jané Di Nostroza. Un espacio de entrevistas, análisis y opinión. Punto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Periodismo de calidad y lo más destacado del acontecer nacional e internacional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Visionarias DC y sigue la transmisión en vivo. Vis a Vis con Jané Di Nostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM, Río Bamba. Aquí empieza Vis a Vis con Jané Di Nostroza. Bienvenidos. Amigos, amigas, muy buenos días y bienvenidos a Vis a Vis con Jané Di Nostroza. Un gusto arrancar este día para poder informarlos muy bien. Simplemente decirles que estamos muy emocionados y emocionadas aquí porque hoy, 8 de la mañana, mucha atención, porque ya vamos a hacer público nuestra investigación sobre los edulcorantes. Un reportaje investigativo de nuestro segmento de La Lista que investigó cuáles son los componentes de algunos de los edulcorantes más vendidos en nuestro país. Descubrimos que algunos de ellos se venden como stevia cuando realmente son pura sucralosa. ¿Cómo respondió la autoridad? ¿Cuáles son las preguntas que todavía nos quedan en la mente y que le hacen falta respuestas por parte de la autoridad? ¿Qué van a ser las marcas que van a ser cuestionadas en esta investigación? Todo eso les responderemos a las 8 de la mañana, así que quiero que por favor se conecten, se queden conectados, les digan a sus amigos, a sus familiares que consumen edulcorantes, que por favor se conecten a la señal de Visionaria CC de YouTube para poder conocer los resultados de esta investigación y cómo consumidores estar bien informados y poder tomar las mejores decisiones. Con esto empezamos, Denise. Así es, Yaneri, los mantenemos aquí y expectantes a este documental que se presentará a las 8 en punto. Pero mientras tanto empezamos con otras noticias y nos vamos al caso que mantiene en crisis a la revolución ciudadana. He recibido amenazas, reveló el asambleísta Ferdinand Álvarez tras desafiliarse a la revolución ciudadana. En diálogo con Telemasonas, el legislador aclaró que no se trata de un tema político, sino personal. Álvarez confirmó que tiene una relación con Soledad Padilla, quien denunció a Glass por los supuestos delitos de intimidación y violencia contra la mujer, mientras que la denunció por presunta extorsión. El asambleísta indicó que el movimiento le pedía que calme a Padilla. Lo que se debe parar es la violencia de género dentro de los movimientos políticos, añadió Ferdinand Álvarez. Padilla también se pronunció y descartó que haya existido una relación sentimental o sexual con Jorge Glass. He sido víctima de violencia psicológica y acoso sexual por parte del ex vicepresidente, indicó Padilla. Vamos a conversar sobre este tema que nos da el pie para conversar sobre la violencia contra las mujeres y la violencia política en nuestro país. Y les planteo esta pregunta, ¿cómo han visto el tratamiento de este tema? La respuesta de la Revolución Ciudadana ante la denuncia de una trabajadora de la organización frente a una denuncia de acoso. ¿Cómo han reaccionado las mujeres de la Revolución Ciudadana? Creo que eso nos da mucho para discutir sobre lo que sucede en nuestro país alrededor de las mujeres y alrededor de la violencia política, que está prohibida por las normativas de la Constitución. Nata Pernet, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Danet. Qué gusto. Estoy con retorno. Ahí estamos perfectos. Muy buenos días con todos quienes hoy nos escuchan. Me encantaría empezar la mañana hablando de temas que sean menos dolorosos, pero la verdad es que al estar pasando como algo ya normalizado la violencia política y sin distinguir movimiento alguno, creo que es importante, incluso en espacios como este, que lo lideran mujeres, que empecemos a hablar y a desmitificar lo que se entiende por violencia política, porque las personas muchas veces creen que no es tangible, que no existe, porque claro, como no se ve, no existe. Pero hoy estamos ante no solamente un caso con lo de la Revolución Ciudadana. Yo también quisiera traer a la mesa las declaraciones de Leonidas Diza, que si bien no van en contra de un actor político como sería la víctima de violación del exasambleísta Peter Kahlo, sí también generan violencia política, porque lo está haciendo un actor político relevante en este país, como lo es Leonidas Diza, al decir que al haber sido pareja existía el consentimiento para el abuso. Entonces, un poco yéndonos al caso de la Revolución Ciudadana, nadie está hablando aquí de las posibles conductas ilícitas que existan detrás, inclusive de los dimes y diretes que existen, pero que en todo caso quien lleva la peor parte es Soledad, porque aquí lo único que se ha hecho es atacar a ella, a su condición de mujer y a sus decisiones de su vida íntima y personal para desprestigiar lo que sea que suceda dentro de su vida profesional. Y es muy triste ver, por ejemplo, reacciones de la ex candidata a presidenta Luisa González, a quien también en su momento se le acusó de lo mismo y tuvo sororidad por parte de las militantes de la RC, quienes le guardan silencio y, sin embargo, la ex candidata a vicepresidenta retuitea un tuit de mofa que yo no le encuentro ninguna gracia, no sé si tú le encuentras gracia o alguno de los televidentes, en donde dicen ahora resulta que el machi debe saber quién se enmoza con quién. Ese es el grado de violencia política que lo ejercen no solo los hombres, sino también las mismas mujeres contra otras mujeres dentro de los movimientos políticos. Exacto, y justamente de esto es, este es el tema. Tenemos dos temas, dos decisiones importantes sobre las cuales se está hablando en este momento en la sociedad ecuatoriana, digamos, en los distintos rincones, pero principalmente en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y las reacciones vale la pena reflexionarlas. Y parto de mucho de lo que has dicho tú. Una decisión y noticia de la que se está hablando en este momento es la condena a 19 años de prisión de Peter Kahlo por violación. Y la otra es toda esta denuncia que ha hecho Soledad Padilla en contra de Jorge Glass por acoso y la devuelta que le hace Jorge Glass acusándola de extorsión. Estas dos denuncias están en este momento en la Fiscalía General del Estado y entiendo que se estarían, espero, que se estén analizando y que ojalá puedan tener una respuesta lo más rápida posible. Porque yo veo que mientras esto se dilucida lo que están es acabando en redes sociales con la reputación de la señora Soledad Padilla. Que esto es lo que siempre ocurre. Que cuando hay una denuncia dentro de un grupo político, dentro del sector político, dentro del ámbito político, llámese Asamblea Nacional, llámese Gobierno Nacional, llámese partidos o movimientos políticos, hay una denuncia que tiene que ver con violación de derechos a las mujeres y lo convierten en esta mofa. No se lo toma con la seriedad que debe tomárselo. Tomando en cuenta que principalmente que dentro de los grupos políticos tenemos líderes, líderes de grandes grupos. En este momento estamos hablando de Pachacuti. Sí, aquel grupo que cuando quieren protestar, pues vienen a Quito y paralizan todo. Tienen influencia, tienen una presencia importante y el peso de las palabras de los líderes, en este caso de la Conaye y de Pachacuti, repercute hacia el resto del grupo y repercute hacia las reacciones que finalmente tienden ante este tipo de hechos independientemente de quién esté involucrado en el resto de la sociedad. Eso es lo que estamos cuestionando hoy. ¿Cómo puede ser posible que se haga una denuncia de acoso en contra de Jorge Glass y esto se convierta en un problema de tipo político que incluso está resquebrajando al movimiento que ya ha perdido un asambleísta, Ferdinand Álvarez, que se pregunta y que hace la pregunta que qué tiene que ver su vida y decisiones personales con su papel como político dentro de la revolución ciudadana? Yo me hago la misma pregunta. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Y ante la pregunta, ahora el machi tiene que saber hasta quién se enmoza con quién. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo esa pregunta? Efecto, efectivamente, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que decir en torno a eso? ¿Y en qué resuelve el problema? Cuando como líderes, empezando por Luisa González, a quien, como dijo Nata Pernet, también le acusaron de haberse enmozado, recojo los términos horribles que utilizan con el mismo machi Rafael y de esa relación, supuestamente, decidieron convertirla en candidata sin reconocer los valores que estoy segura que tiene Luisa González como mujer, como profesional y como política. Los valores y los méritos que habrá hecho o que seguramente siga siendo dentro de la revolución ciudadana para que la escojan como candidata. ¿Dónde queda eso dentro de la misma revolución? Si ustedes mismos la descalifican, ¿qué podemos o qué pueden? Yo no he dicho nada en ese sentido. Pueden decir los demás. Y retomamos la comunicación con Nata para poder seguir conversando con él. Entonces, yo decía, Nata, que es increíble como un caso serio de acoso sexual que termina incluso con la renuncia del tercero en conflicto, involucrado en un tema personal en donde no hay una violación de derechos a la mujer, se convierte en motivo de mofa y en motivo de comentarios fuera de lugar dentro de la política, del grupo político, dentro de los otros grupos políticos y de ahí decanta a la sociedad. Porque esto es lo que hay que señalar. Cómo de arriba hacia abajo, que es lo que estamos abajo, cómo contagian con esas malas acciones. Mira, Janet, vivimos en un país en donde cada 26 horas se comete un femicidio. Vivimos en un país en donde 7 de cada 10 mujeres han sufrido o hemos sufrido algún tipo de violencia. Vivimos en un país donde la mal llamada violencia doméstica básicamente está normalizada. Cuando existe violencia política, y más en este caso que se lo hace a través de tomadores de decisión que tienen un impacto y una relevancia nacional que hay que reconocerla, como es en este caso el líder de la Revolución Ciudadana Rafael Correa y el ex vicepresidente y persona que está con libertad condicional por haber sido sentenciado por corrupto. Entonces, al nosotros ya tener antecedentes y personas tan mediáticas que hacen mofa de este tipo de violencia, decanten la sociedad a normalizar lo que más buscamos las mujeres combatir, que es que se radique la violencia en contra de nosotras. ¿Por qué? Porque si una persona de esa autoridad, de esa envergadura, normaliza la violencia, básicamente lo que hace es avalar lo que está sucediendo y que genera violencia dentro de los hogares de la gran mayoría de ecuatorianos. Basta solamente con hacer una prueba que yo hice ayer. Ayer yo tuve que venir a Guayas y pues el aeropuerto está un problema y vine por tierra desde Manaví hasta Guayaquil. Paré en un par de gasolineras, en un par de sitios a comprar comida tradicional y la gente hablaba solamente de este tema. Pero el relato que tenían era, si él puede hacerlo, yo también. No está mal. Lo que yo hago no está mal porque otro actor lo hace. Y también haciendo la mofa de que básicamente una mujer vale más por lo que sea que pueda hacer con su intimidad que por su labor profesional. Y yo estoy segura que en este caso, en el caso específico de Soledad, probablemente ella tiene mucho mérito dentro de su vida profesional, pero hoy tristemente está siendo objeto de las burlas a nivel nacional por lo que haya hecho o deshecho con su vida, repito, íntima. Y sí es triste que todos los actores de la ERC, y no solo de la ERC, porque yo sí creo que este es el momento en donde las diversas mujeres que hacemos política nos tenemos que solidarizar y levantar la voz, porque hoy es Soledad. Mañana puedo ser yo, o puede ser Pepita, o puede ser Juanita, de cualquier otro movimiento, ideología o bancada, porque esto no exime ningún movimiento, ideología o bancada. Tristemente eso está normalizado. Que nos solidaricemos con lo que está sucediendo. He visto solamente a una asambleísta electa de la Revolución Ciudadana, Jairén Noriega, poner dentro de uno de sus comentarios que ella va a exigir que exista educación en género y que existan protocolos en contra de la violencia de género dentro del movimiento al que ella representa. Una, una mujer, la única que se ha manifestado. Y dicho de paso, señalando que lo que están haciendo los medios es por demás irresponsable, pero que ella va a pedir. La única. Todas las demás no han dicho absolutamente nada. Y eso, cuando uno abraza la causa del feminismo, que nos abraza a todas, una la abraza para todo. El feminismo no es un tema selectivo de yo sí cojo esto y esto no. La sororidad no es selectiva. Yo no soy de la bancada de la Revolución Ciudadana. Probablemente mi ideología sea de una línea distinta. Sin embargo, soy consciente que lo que está viviendo Soledad es un acto de violencia política. Y vengo a un medio de comunicación y lo digo. Y le explico a la ciudadanía por qué esto está mal y el impacto que esto tiene. Y eso a mí no me hace, ni más ni menos, eso me hace congruente. Lo mismo se espera de quienes se pintan de morado cada vez que hay que pedir el voto. Eso se llama congruencia. Porque nuevamente, todas hemos tenido que vivir algún tipo de violencia de distinto nivel, pero violencia al fin y al cabo. Y cuando callamos ante estas situaciones, porque tenemos a alguien arriba que nos puede retar, si hablamos al respecto, nuevamente estamos permitiendo que ejerzan contra nosotras violencia y contra las personas a las cuales debemos defender. Porque si entre nosotras, que somos las que vivimos esto, no nos defendemos, ¿qué estamos esperando del otro lado de la moneda? Esto lejos de ser un tío y una telenovela es bastante grave. Es un reflejo de la realidad. Parece una telenovela, pero lamentablemente es un espejo de lo que ocurre en la sociedad. Y sí es importante decir esto, porque en este caso, que ocurre todos los días en contra de mujeres ecuatorianas, fuera de la política, se lo destaca justamente porque está protagonizado por personas que ofrecen en campaña electoral, que tienen escritos en sus códigos deontológicos, en sus planes de gobierno, en sus principios, etcétera, etcétera. En miles de papeles y documentos, tienen escrito su compromiso de defender los derechos de las mujeres. Se han puesto todo tipo de pañuelos, azul, verde, morado, de todo. Han pasado por todo tipo de etapas diciendo que defienden los derechos de las mujeres, los derechos a la vida y un montón de cosas. Es decir, la incoherencia, como tú dices, pasa de un color a otro. Pero esto ocurre en campaña electoral. Pero ya en la práctica, cuando les toca ejercer, cuando les toca aplicar sus principios y valores, hacen todo lo contrario. Y lo que yo digo es que eso justamente constituye un pésimo ejemplo para el resto de la sociedad que está viendo cómo actúan sus líderes. Revolución Ciudadana no es un movimiento menor. No por nada tienen en este momento 54 asambleístas en la Asamblea Nacional, 53 ahora porque ya perdieron a Ferdinand Álvarez, y llegaron a la segunda vuelta electoral. El peso de lo que hagan tiene mucho más repercusión en la sociedad de lo que podamos hacer o no hacer todos los demás. Entonces, ese llamado a la conciencia, ese llamado a la coherencia, es algo que en este punto de la discusión tenemos que hacer. Porque hay que abrir un paréntesis de aquí, Nata. Soledad Padilla resulta que en este punto de la discusión y de la denuncia y de la investigación en la Fiscalía General del Estado no tiene abogado. No tiene abogado ni abogada. No entendería por qué. Probablemente no lo puede pagar, lo cual es una realidad de las mujeres también aquí en el Ecuador. Pero también deben tener pánico de meterse a defender a una mujer, que eso le va a implicar que la revolución ciudadana se le venga encima. Digo yo, no sé qué piensas tú. Sin duda alguna. Y triste porque dentro de la misma bancada la gran mayoría de sus colegas son abogadas. Y mira, aquí una vez más, algo que es difícil, muy difícil, es que las mujeres cada vez tengamos más espacios en donde nuestra voz sea avalada. La excandidata a la presidencia, Luisa González, logró tener una repercusión nacional. Hoy la gran mayoría del país le conoce. Y eso es algo muy difícil de lograr, que en el país te conozcan y que tu voz sea una vez más una voz que se escuche. Lo que sea que ella haga y diga puede ser determinante en cómo las mujeres nos vamos a sentir tuteladas. Ella prometió dentro de la campaña proteger a las mujeres. Este es el momento para que esas ofertas, no de campaña, sino de género, de sororidad, de hermandad entre nosotras, se hagan ver. Qué pena que Soledad no tenga una abogada. Sin duda alguna requiere esto, que se entienda que es irse en contra de un movimiento político y una fuerza política y lamentablemente hoy en día ejercer la política puede incluso llegar a ser una sentencia de muerte. Yo ayer vi al ex asambleísta de la RC Fernandán Álvarez inclusive llegar a decir que si algo sucede contra él, Soledad o cualquiera de sus familias, hace responsable a un ex vicepresidente. Yo quiero que dimensionemos cómo estamos escalando y normalizando la violencia. Esta violencia política que una vez más a todas las mujeres nos tiene en ascoas porque existen femicidios cada 26 horas en el Ecuador. Y ayer estábamos hablando que si algo llega a suceder, también existe un responsable que puede tener dentro de este desenlace más carga de la violencia política y de la violencia hacia nosotras las mujeres. Entonces es importante entender que esto va más allá del morbo con el cual en algunos lugares se está manejando. Esto va hacia la estructura de nuestra sociedad, hacia cómo una mujer tiene que levantar su voz para que la consideren por ser mujer y no pensando qué sucede con su vida íntima. Y creo que eso es algo a lo que nos enfrentamos todas día a día. Entonces, no hacer un poco de espejo y no hacer un poco de conciencia de que lo que le está pasando hoy a una nos puede pasar a nosotras es por demás triste, incongruente y no entender de lo que se trata justamente el ejercer la política. Quienes llegan a una curul, quienes tienen una voz es justamente para que estos mensajes y este diálogo que se lo hace tan normalizado acerca de la violencia se empiece a erradicar. Qué pena que principalmente una líder tan poderosa como en este momento es Luisa González que pudiese hacer mucho al menos sin comentar en contra de otra mujer no lo esté haciendo. Es por decirlo menos triste que el género y lo que vivimos todas sea selectivo según lo que estén ordenando. El no comentar también sería condenable. En este momento se necesita escuchar la voz de una líder que se visibilizó a nivel nacional que quedó en segundo que quedó que ganó la primera vuelta electoral y que luego pues perdió la segunda vuelta electoral pero está en el mapa está allí y podría ocupar y aprovechar ese espacio de diferente manera. Simplemente para cerrar Nata porque ya me pasé del tiempo pero también es triste cómo ver que otros grupos políticos están en este momento alegando o acudiendo a su deber fiscalizador o a su poder fiscalizador para pedirle a la prefectura que aclare cómo es que Soledad Padilla tenía un cargo dentro de la prefectura y al mismo tiempo estaba asistiendo al señor Jorge Glass. Tema que estoy de acuerdo en que se debe investigar pero lo triste Nata es que dentro de esos comunicados no se pide que también se asista se proteja y se aclare en este caso a una persona que pues deja visibiliza esta información luego de denunciar que está siendo víctima de acoso. La parte del acoso y la parte del riesgo en el que Soledad está inmersa no es no lo toman en cuenta los otros políticos que ahora están como pirañas digamos dedicados ya a investigar el tema en donde puede haber una falta que debería estar controlada por la Contraloría General del Estado. Sin duda alguna Yanet y como ya empezó la carrera para la reelección al 2025 yo espero que este tipo de conductas sirvan para quienes vamos a dar el voto en el 2025 porque probablemente es la única manera de castigarles a los actores políticos. Yo he visto y me ha dado muchísima tristeza nueva y valga la redundancia ver que se pide que se fiscalice todos estamos de acuerdo con que se tiene que fiscalizar pero nadie está pensando en la víctima y nadie ni siquiera está hablando de la violencia política y de género que hay detrás ¿sabes por qué? Porque esto está normalizado y porque probablemente muchas de las que están escribiendo los comunicados lo han vivido en carne propia pero nadie quiere hablar porque cuando una habla las otras ni siquiera estamos haciendo bulla para que se sienta libre y segura de hablar cuando lo que probablemente Soledad está viviendo que es que una persona que tiene más jerarquía que tú dentro de tu institución te acose te puedo asegurar que lo hemos vivido muchas de las mujeres ecuatorianas en nuestro entorno laboral o en cualquier etapa de nuestra vida incluso escolar Nata muchísimas gracias por ayudarme a analizar este importante tema que en este momento está pues en medio de la opinión pública y está como un tema de actualidad simplemente cierro con un pedazo de una carta que ha enviado Soledad Padilla que dice en un párrafo lo siguiente es importante aclarar que el punto de quiebre en mi relación de amistad y de colaboración con Jorge Glass se dio en septiembre pasado después de que él conociera de mi relación sentimental con Ferdinand Álvarez desde entonces he sido hostigada amedranteada y amenazada esto no puede ser posible y esto tiene que ser investigado y tiene que ser aclarado gracias Nata que tengas un excelente día gracias y las mujeres no somos propiedad de nadie que estén muy bien vamos con importantes recomendaciones antes de ir con nuestra próxima entrevista asegúrate de saber ¿lo sabías? que cuatro de cada diez ecuatorianos han sufrido daños o robos en sus viviendas pero no temas con Aseguradora del Sur tu hogar está respaldado en todo momento te brinda coberturas completas por robo por incendios por inundaciones desastres naturales y también otros eventos no dejes que tu hogar se quede desprotegido asegura lo que más amas hoy hazlo en www.aseguradoradelsur.com Aseguradora del Sur te respalde y te responde en todo momento ¿y qué temas abordará la consulta popular que propondría el nuevo presidente Daniel Novoa? faltaría casi un mes para que Daniel Novoa presidente electo del Ecuador asuma su nuevo cargo y varios son los desafíos que debe enfrentar el joven empresario que ahora da el salto nuevamente a la función pública tras haber ocupado una curul en la última asamblea nacional y mientras pasan los días desde que se emitieron los resultados Novoa ya se mueve en la búsqueda de posibles soluciones de lo que apunta como urgente y que haya mencionado durante la campaña y el debate de segunda vuelta las preguntas de acuerdo al texto entregado por el equipo de Novoa al Consejo Nacional Electoral giran en torno a cinco áreas salud, economía, seguridad, terrorismo e institucionalidad Vamos a hablar de política y de una novedad un nuevo libro que tiene Juan Carlos Calderón periodista, colega Juan Carlos buenos días y bienvenido Buenos días Yanet un gustazo estar contigo muchas gracias por la oportunidad Quisiera pasar revista de los temas de actualidad siempre es importante escucharte ahora ya sé por qué no te hemos visto tan activo en la parte periodística durante los últimos meses y es excelente saber por qué este nuevo libro que ahora vamos a hablar sobre él pero ¿cómo ves el país en este momento? ¿cómo ves esa proyección para este próximo año y medio y el papel de Daniel Novoa en medio de la crisis que estamos viviendo? Bueno, yo el país es muy diverso el país nuestro país tiene muchísimas aristas por las cuales de las cuales espantarse una de ellas es la que se mencionó en la entrevista anterior y el hecho que ahora es escándalo público y que desafortunadamente pasará en pocos días porque los escándalos públicos en Ecuador duran eso tres, cuatro días y se silencia con otro entonces ahí mucha gente mira sobre todo en redes una descomposición moral diría yo cívica una falta de integridad de sus líderes de quienes fungen en la política y de cómo actúan y entiendo seguirán actuando porque también creo que la base de muchas de estas situaciones es la impunidad pero también hay un creo que un dejo de esperanza siempre la renovación de las autoridades públicas en este caso sobre el nuevo gobierno nuevo y corto gobierno de Daniel Novoa que además él pretende hacerlo más largo con todo derecho más allá del 25 siempre deja una corta esperanza de que de alguna manera se pueda dar un giro a los acontecimientos y este giro tendrá que ver básicamente por estas dos cosas que hoy por ejemplo en este caso son noticia desafortunadamente y es el tema de la inseguridad en todo sentido en este caso de la inseguridad jurídica de la inseguridad de las personas de la inseguridad de las mujeres y además un giro en lo que significa el tema económico veamos qué va a pasar me parece que dependerá mucho de cómo planteen su gabinete vimos por ejemplo que Lazo tuvo una deficiencia muy grave y fue su falta de sentido en el tema de la administración pública o sea puso un secretario de la administración pública en su momento durante largo tiempo su gobierno que no logró empatar las necesidades de los servicios del estado con los ciudadanos es muy simple pensar que los descontentos con Lazo empezaron básicamente cuando la gente dejó de tener la facilidad de sacar una cédula de sacar un pasaporte una licencia una placa etcétera etcétera cosas tan elementales ¿no es cierto? para la vida de los ciudadanos que este y no podían hacerlo colas interminables corrupción enorme etcétera etcétera y eso va ahora dando la confianza que tienen los ciudadanos en el estado en los servicios del estado y eso fue una enorme deficiencia de Lazo que hasta ahora creo que al final yo no podía sacar mi cédula hasta ahora recién veo que hay personas que ya la pueden sacar sin turnos de meses pasaportes creo que no hay como todavía esas cosas que aunque parezcan mínimas pequeñas ante lo grande de nuestros hechos son las que afectan al ciudadano común y las cuales ojalá el gobierno nuevo entienda Juan Carlos pero justamente fíjate que quizás ahí está el punto de quiebre entre la relación de un gobierno y la sociedad ecuatoriana llena de tantas necesidades pero sin querer justificar sin querer justificar y pensando en que al nuevo gobierno y al futuro gobierno del 2025 no le pase lo mismo hay tanto que atender en este país que por dónde empezar yo creo que no sé si es que hay en este momento que sensibilizarse también con la situación o debemos ser implacables porque para qué se candidatizan y para qué se dejan elegir pero mira lo que tú mencionas que está lleno de verdad pero entre combatir la delincuencia y tener cédula pasaporte una placa la matrícula tiempo que uno puede que los trámites que un permiso de salida del país para los niños o que una escritura pública se pueda agilizar y tener rápido que es lo que facilita la vida diaria de la gente no sé dentro de las prioridades de un gobernante podrían estar en el puesto 1576 de las prioridades entonces no sé cuál es tu visión es que tal vez hay que darle la vuelta a la lista de prioridades y empezar por lo más simple para facilitarle la vida a la gente para que tenga más paciencia para resolver los problemas grandes mira este yo hay varias cosas ahí tu pregunta es muy pertinente porque lo uno no excluye lo otro es decir cuál es el problema central del país este momento de los ciudadanos y la sociedad es la inseguridad y la impunidad y cuando hablo de impunidad es el tema de la justicia no excluye eso la seguridad es un servicio del estado es más el estado existe únicamente esencialmente para eso o sea en la teoría de los estados nacionales nos hemos hecho un estado o nos hemos conformado como estado y le hemos entregado a el estado parte de nuestra propia soberanía personal para que el estado nos cuide es decir nos proteja y para eso tiene las armas y para eso tiene todos los instrumentos que debe tener y si en eso no funciona entonces no funciona el estado no existe estado y me parece que el problema central que es la inseguridad tiene que ver con un elemento que es que afecta y está afectando duramente al tema de la economía sobre todo los pequeños y medianos productores y vendedores de servicio y es el tema de la extorsión y la vacuna la llamada vacuna yo creo que es inconmesurable hasta hoy ni el estado ni la propia sociedad se da cuenta de la dimensión que está teniendo en la vida de las personas conozco de casos y de construcción guión secuestro conozco de casos que tú y yo podemos conocer y muchos de quienes nos ven y escuchan cada uno de nosotros tendrá en su familia algo conoce a alguien cercano que le está pasando esto o que ha tenido que pagar o que ha sido secuestrado etcétera etcétera y cuando esto ya viene a la vida cotidiana de las familias cuando eso se discute ya en la mesa familiar la cosa es muy grave y si el estado no tiene una acción audaz incluso hasta temeraria para acabar con esto y eso implica darle a los ciudadanos honrados víctimas de este fenómeno la posibilidad de ejercer justicia de que se ejerza justicia entonces esto va a ir para peor yo creo que es el tema prioritario pero a la vez va asociado es decir la corrupción es parte desafortunadamente ya creo que de nuestro eto social y esta corrupción pequeña y grande justifica cualquier hecho de esta naturaleza la extorsión es corrupción pero los extorsionadores también están en el estado y eso implica que para cobrarte para darte un pasaporte te estén cobrando entre 60 y 200 dólares tramitadores que no sé por qué tienen acceso a los cupos de la manera más fácil y hasta hoy nadie da la explicación sobre esto el jefe de registro civil nadie da la explicación entonces estas cosas hacen que la sociedad como tal empiece a normalizar la corrupción la violencia la extorsión y la impunidad que son los cuatro caballos del apocalipsis de la sociedad ecuatoriana ahora pues con esta realidad sobre la mesa no sé qué expectativas podemos tener de un Daniel Novoa que en este punto a ver yo creo que estamos en un punto en que necesitamos más acción que palabras pero ya vimos lo que implica la falta de comunicación en un gobierno y en un país y no sé si a ti te preocupa pero hasta el momento no le hemos oído hablar mucho a Daniel Novoa no sé si es un factor de preocupación bueno lo que pasa es que estamos acostumbrados a políticos que se ahogan en palabras que nos ahogan en palabras y además es una verborrea enorme y esto hace que mucha gente diga ah este señor no habla que extraño que no hable en un país donde los políticos insisto se desatan en demagogia en un torrente en una hemorragia de palabras para no decir nada y después mentir al pueblo ecuatoriano esperemos que sea lo contrario que habla poco y haga mucho claro porque si no hace si habla poco y no hace nada y ahí estamos complicadísimos veamos y yo hay que ver a un Novoa en la medida en que fue por ejemplo asambleísta fue un asambleísta bastante discreto no es cierto quizás saltó a la palestra pública en un hecho inusual y además digamos que polémico que fue acompañar o ser parte una alegación que fue a Rusia con algunas asambleístas incluso de la revolución ciudadana a en plena cuando empezaba la guerra con los ataques de Rusia a Ucrania y fue a Rusia entonces este en miras a un mercado bananero y eso pero luego de las cosas que yo he escuchado con algunas fuentes él ha tenido una gestión muy importante en la comisión de desarrollo económico que presidió y que logró sacar al menos unas 11 leyes importantes entre ellas la ley de desarrollo audiovisual y digital del ecuador y la otra la ley de la economía naranja por decirte dos de estas leyes importantes y que lo hizo bajo en condiciones adversas en sentido de una asamblea polarizada de una asamblea que además estaba inmersa en un proceso de juicios de desestabilización del gobierno de lazo y que logró leyes con consenso de más de 100 diputados digamos este es un mérito que podría ser hacernos pensar que en el ejercicio del gobierno será efectivo en el ejercicio del gobierno será callado o silencioso pero hará las cosas que tenga que hacer esperemos que sea así digamos como te digo soy parte de los millones de ecuatorianos que de alguna manera esperan y tenemos esperanza de que las cosas al menos nos facilite la vida a los ciudadanos comunes a los contribuyentes porque ese es el punto nosotros somos los contribuyentes y lo que tenemos como respuesta del Estado es una enorme estafa a mi criterio en lo cual desde la seguridad hasta sacarte una cédula no te cumple perfecto quisiera tomarme solo un último minuto para lo prometido y pues quisiera que me hables de tu nuevo libro es tu primera novela Juan Carlos y es una gran novedad te felicito por eso cuéntanos cómo está de qué trata en términos generales y para poder pues invitar a la gente a que te lea bueno este primero quería saber si te llegó el libro no me ha llegado probablemente porque no te di nuestra nueva dirección pero ya estamos aquí muy cerca así que voy a ir al otro edificio para recogerme y te la mandé pero bueno espero que lo leas bueno fíjate que ahí sí te tengo que decir que no es que no he estado fuera de la actividad periodística lo que pasa es que yo ya no me meto mucho en redes no me meto mucho en estas polémicas en estas broncas que se van a emularse yo trabajo tú sabes tengo un equipo y tenemos un muy buen equipo en plan B así que como el tuyo hace enormes y diarios esfuerzos por salir adelante por sobrevivir sobre todo y recién cumplimos 10 años y estuvimos en algunas cosas estrenamos un documental sobre la historia de la violencia en Ecuador a partir de la historia de los choneros y esto nos tuvo ocupados y nos mantiene ocupados en investigación y eso el libro se llama Noticias del Nuevo Reino que es después de 7 libros de no ficción aposté a la novela en un libro de ficción sobre un hecho real es la historia de un muchacho norteamericano estadounidense que llega a este país muy joven 16 años y luego es parte de una vida cortada prematuramente y este sacrificio de un chico que se llama Sam un estadounidense en una ciudad de la costa ecuatoriana desata un mecanismo ¿no es cierto? de muerte de violencia y es el inicio de lo que hoy estamos viviendo yo hago en este libro una metáfora de lo que hoy vivimos en violencia inseguridad impunidad justicia injusticia y todo lo que padecemos hoy los ciudadanos ecuatorianos con la historia de este muchacho que de alguna manera arrancó ¿no es cierto? fue el disparo inicial de lo que significó la impunidad sobre un caso tan grave y además cómo esto impactó y sigue impactando en la vida de estas personas la diferencia creo yo entre hacer periodismo o libros de periodismo y hacer una novela es que he logrado construir personajes que de alguna manera son impactantes en una trama que son conmovedoras y que nos va mostrando cómo te afecta en la vida estas cosas cómo nos afecta psicológicamente cómo nos afecta emocionalmente y cómo tratamos de sacar de nosotros mismos de seguir resistiendo y enfrentar desgracias y tragedias que se nos vienen encima como país como personas como familias entonces es la historia de Sam es la historia también de personajes que nosotros de alguna manera vamos a reconocer y que en ese reconocimiento vamos a entender que son no son personajes pasajeros sino que son personajes que implican son personajes paradójicos y que son personajes además que de alguna manera nos muestran lo que somos nosotros entonces yo les invito a esta novela es una novela intensa es una novela que ha sido editada rigurosamente y leída rigurosamente por algunos importantes novelistas de este país lo cual les agradezco mucho y como es mi primera aventura en ficción también les pido que sean generosos estoy seguro que estará excelente la verdad es que estoy salve hecho creo que he dado un salto o dado paso que era inédito para mí y que de alguna manera espero que los lectores lo reciban también en ese plan y así será Juan Carlos felicitaciones por esta primera novela noticias del nuevo reino me encantará ir a recoger mi libro una cuadrita más arriba nomás para poder empezar a leerlo desde ya te haré mis comentarios no no de novelista no de profesional sino de lectora común y corriente quizá de periodista ojalá pueda identificar algunos de esos personajes que de alguna manera vas a describir ahí y pues felicitaciones nuevamente gracias por esta entrevista y pues estamos en contacto y gracias a ti también un lindo día un fuerte abrazo y rápidamente les cuento que la segunda fuerza política de la asamblea nacional construye y perdió tres asambleístas de electos en total habían alcanzado 29 curules pero ahora se quedan con 26 Adriana García John Polanco y María Fernanda Jiménez salieron del bloque ahora son parte de la bancada del partido Sociedad Patriótica con Lucio Gutiérrez los tres legisladores son parte de la agrupación Gente Buena organización que corrió las elecciones junto a Construye alianza que se rompió tras el asesinato de Fernando Villavicencio vamos a preguntar vamos a preguntarle a María Paula Romo que es una de las líderes de Construye que es lo que está pasando al interior de la organización ni empiezan y ya empiezan a irse María Paula o esto era algo ya esperado buenos días Janet muchas gracias por la invitación y que gusto poder saludarlas en verdad hay una serie de imprecisiones en el anuncio sobre esta nota por ejemplo Construye en las elecciones del 20 de agosto no obtuvo 30 sino 31 curules y cuando nosotros hablábamos de haber obtenido 30 espacios en la Asamblea Nacional ya en ese momento dejamos de influir en el reporte a la señora Adriana García si es que ustedes lo pueden apreciar en las publicaciones de ese momento pues podrán constatar lo que ahora mismo les digo su nombre no estuvo nunca considerado en esta lista luego habiendo anunciado que teníamos 30 curules ya sin contar desde el primer momento con la señora García que así lo anunció ella fue parte de esta crisis cuando el señor Ortega pretendió ocupar el espacio de Fernando Villavicencio luego de asesinato y pretendía ser candidato presidencial ella entonces tomó partido y se distanció de la bancada incluso antes de la elección por eso en ningún momento la anunciamos como parte de la bancada luego cuando el Consejo Nacional Electoral anuló ilegalmente las elecciones de asambleísta del exterior entonces ya no contábamos 30 curules sino 27 curules porque de esas 30 3 vendían de la elección de las circunscripciones del exterior luego de realizada la segunda vuelta repetidas las elecciones en el exterior en lugar de 3 curules en esa circunscripción alcanzamos 1 entonces ya no verán 27 asambleístas sino 28 asambleístas y a partir de ese momento dos legisladores más asistieron a la reunión de la bancada conformada por asambleístas electos con Actuemos con Sociedad Patriótica con algunas fuerzas independientes asistieron a esa reunión uno de ellos publicó la foto de la reunión otra legisladora no publicó la foto de la reunión y por eso se ha generado esta noticia publicada el día de ayer de que ellos habrían tomado la decisión de funcionar como otra bancada o de pertenecer a otra bancada pero en realidad el camino para nosotros ha sido bastante más complejo el asesinato del candidato presidencial por supuesto que provocó varias cosas dentro de la organización entre los candidatos en términos generales yo diría Janet que lo que provocó fue mayor unión y mayor compromiso siempre habrán excepciones y habrá que ver que se instale la asamblea para saber exactamente cómo se conforman las bancadas nosotros seguimos trabajando y procuraremos no distraernos en estas cosas entonces vamos al trabajo ¿cómo va a ser el trabajo en la asamblea nacional? toda vez que estamos viviendo un momento crítico lo conversamos hace un momento algunos factores con Juan Carlos Calderón el país está en una situación bastante compleja desde lo más mínimo hasta lo más complejo desde poder sacar una cédula hasta poder salir a la calle sin que a uno se le produce una bala por la cabeza esté o no esté involucrado en los temas de delincuencia organizada porque eso es lo que está pasando entonces la situación es crítica y desde muchos análisis se ha dicho que en este momento se necesita que dejen de lado sus planes intereses particulares y partidistas para poder sentarse a una mesa de diálogo a llegar a acuerdos que le ayuden al país y que de alguna manera apoyen al nuevo presidente Daniel Novoa para que pueda hacer algo y por lo menos dejar algo de la mesa servida para el siguiente gobierno coincidimos con esa lectura Janet tanto la lectura de la profundidad de la gravedad de la crisis que vive el país en todas las dimensiones la de seguridad sin duda la más grave la más urgente y además atraviesa muchas otras cosas porque a raíz de esa crisis de seguridad es imposible avanzar en inversión en economía en empleo en turismo la calidad de vida se afecta para todos para niños para ancianos para adultos entonces lo más grave es lo que está pasando con seguridad y con impunidad sin duda pero la dimensión de la crisis es muy profunda coincidimos decía yo en el diagnóstico y también coincidimos en esta idea de que es un momento en donde se requieren grandes acuerdos grandes acuerdos alrededor de grandes temas como por ejemplo el tema de la extradición que siendo algo que parecería del interés de todos miremos como no logró obtener un amplio respaldo ojalá que así sea en temas de respaldo a la actuación de la policía por supuesto en temas de depuración de la justicia por supuesto en temas de generación de empleo por supuesto nosotros creemos eso así lo sostendemos se requieren grandes acuerdos ninguno de esos grandes acuerdos puede pasar por la impunidad esos grandes acuerdos también exigen coincidencias con algunas miradas y creemos que hay sectores que pueden tener intereses en conflicto por ejemplo con los temas de seguridad que han venido boicoteando los temas de seguridad desde hace tiempo que han venido provocando decisiones que le han abierto grietas al sistema de justicia estos famosos habeas corpus para personas sentenciadas solo es cuestión de hacer memoria y recordar en dónde y con quiénes empezaron entonces por supuesto que con la mejor disposición de ánimo vamos a participar en cualquier mesa de discusión por el país no solamente vamos a participar vamos a llegar ahí con ideas con propuestas claras con excelentes representantes como son los legisladores que hemos llevado a la asamblea nacional sin embargo de eso también hemos sido claros que no creemos o al menos no participaremos en entregarle a la revolución ciudadana la conducción de la asamblea nacional en eso creo que todos están de acuerdo e incluso no sé si usted ha hecho un análisis pero ni siquiera en este momento evidentemente tal vez es lo políticamente correcto pero la revolución ciudadana ni siquiera ha dicho y ha puesto sobre la mesa la agenda que priorizó durante su campaña electoral como muchos dicen quizás hay que ver para creer pero ya es algo escucharles decir que es momento del diálogo Pavel Muñoz estuvo en este programa haciendo un llamado a la unidad otro Leonardo se me acaba de ir el apellido pero otro de los líderes y asambleístas de la revolución ciudadana también pues se mostró como bajando las armas y estando abiertos a la necesidad de sentarse a dialogar con quien tengan que sentarse a dialogar para llegar a acuerdos que puedan sacar adelante el país no sé si usted lo ve de la misma forma y tiene alguna digamos apertura de que se puedan dejar de lado esas agendas imposibles de acordar como usted dice Janet ver para creer los recuerdo diciendo exactamente lo mismo cuando empezaba el gobierno del presidente Lazo a los pocos meses fueron por su primer intento de sacarlo del gobierno lo lograron no sé si al cuarto o al quinto así que sí repito lo que usted ha dicho ver para creer en realidad yo lo atribuyo a que están ocupados en otras cosas en este momento por eso todavía no han anunciado ninguna de sus iniciativas ni están en su agenda ya más tradicional que el país la conoce y que pasa por la impunidad de sus líderes creo que hoy están ocupados en otras cosas que más allá de las implicaciones personales nos dan señales importantes sobre su comportamiento se graban conversaciones se denuncian se amenazan temen por su vida cuando existen diferencias entre unos y otros creo que ahí también hay mensajes que leer además de sus declaraciones ¿qué opina usted sobre el anuncio de consulta popular que está haciendo Daniel Novoa que dice que en sus 100 primeros días aprovechando pues la ola de popularidad que le acompaña siempre al inicio de la elección pues hacer una consulta popular ¿apoyarán esa idea de consultarle al pueblo y con qué aportarían? ¿qué deberíamos consultarle al pueblo ecuatoriano? tenemos algunos temas en agenda creo que más adelante serán los asambleístas los que nos los anuncien los propongan ha sido el presidente el que ha lanzado esta idea y por supuesto una consulta popular es una herramienta todavía no se conocen las preguntas los asuntos de fondo y estamos a la expectativa de conocer cuál es la iniciativa del gobierno en ese sentido o en cualquier otro espacio para poder emitir un criterio el movimiento construye publicó hace algunos días un comunicado sobre su relación con el gobierno que creo que es bastante claro y se resume bien en ese comunicado se decía ni apoyo incondicional ni oposición ciega creo que eso describe lo que esperamos sea nuestra participación como movimiento en la asamblea en la discusión pública en las dirigencias de diferentes lugares del país una participación de buena fe informada poniendo claro los temas del país sin un apoyo incondicional ni tampoco oponiéndose a todo lo que haga el gobierno eso es no darle viabilidad no darle gobernabilidad y eso no será parte de nuestra agenda en ese sentido tiene usted no sé cuál es la expectativa que tiene usted sobre el papel de la asamblea nacional que ha sido tan vilipendiado que ha sido tan desmerecido digamos que le han hecho tanto daño a la institución como tal yo no sé si en este año y medio frente a todos los problemas que tenemos que enfrentar la asamblea nacional hará un papel de altura esperemos que sí los cuerpos colegiados tienen una característica Janet y es que suelen no diferenciar suelen juzgarse independientemente de las diferencias entonces si bien nosotros estamos trabajando lo digo como parte de Construye si bien nosotros estamos trabajando en tener resultados de calidad si bien estamos trabajando en hacer un papel destacado también es cierto que eso no depende de solamente un sector de la asamblea nacional por eso es muy importante este momento de conformación de mayorías en la asamblea nacional es muy importante el momento de definir la conducción de la asamblea nacional la conformación de las comisiones especializadas porque eso va a marcar el ritmo el carácter de la próxima asamblea y yo me atrevo a añadir que venimos de experiencias realmente penosas asambleístas hay un asambleísta que acaba de ser sentenciado por violación pero recordemos que el caso se dio mientras era asambleísta una asamblea que realmente se dedicó a boicotear a obstaculizar cualquier iniciativa del ejecutivo creo que hay antecedentes que realmente justifican la preocupación ciudadana sobre esto una asamblea que en la mitad de la crisis de seguridad legislaba sobre el día del bizcocho para no entrar a temas más profundos como todas las competencias que le quitaron a la policía nacional en lugar de facultarle a la policía nacional ratificar su facultad por ejemplo de el uso de la fuerza le disminuyeron facultades para el uso de la fuerza le pusieron requisitos adicionales entonces en el fondo en la forma en los resultados en el comportamiento personal la asamblea anterior realmente fue una asamblea que le debió que quedó en deuda con el país que en muchos casos le provocó vergüenza al país y a partir de esos antecedentes pues se entiende una expectativa todavía de mucha incertidumbre sobre lo que vaya a suceder de nuestra parte trabajo esfuerzo resultados es lo que vamos a entregarle al país a presentarle al país pero una asamblea no depende del comportamiento solo de un sector político así que es un momento clave por todo eso y bueno este es el momento de las expectativas y las proyecciones y ya hablaremos María Paula cuando las acciones se empiecen a tomar por el bien del Ecuador espero que la asamblea haga esta nueva asamblea haga su mejor papel veamos que esto ocurre gracias María Paula que tenga un excelente día que así sea muchas gracias Janet buen día haz realidad tus sueños aplica el crédito 1x30 de BAN Ecuador y recibe hasta 5 mil dólares al 1% de interés a 30 años plazo ya se han entregado 255 millones de dólares en créditos beneficiando a casi 90 mil familias apoyando el liderazgo y la reactivación de las mujeres que son el 53% de las beneficiarias entérate en vanecuador.fin.es nuestro trabajo continúa gobierno del Ecuador Guillermo Lazo presidente bueno y llegó la hora que hemos anunciado durante estas últimas semanas llegó el momento de presentar los resultados de nuestra investigación de nuestro segmento la lista sobre los edulcorantes en nuestro país lo hemos denominado el gran engaño porque en esta investigación descubrimos que hay productos que se venden en el mercado y que se presentan como stevia cuando en su contenido comprobado a través de análisis de laboratorio determinamos y descubrimos que solo son sucralosa o que tienen como mayoritario mayormente el compuesto de mayor nivel es la sucralosa y un mínimo de stevia eso lo consideramos que es un engaño al consumidor este es un reportaje que justamente está pensando en eso en el derecho que tiene el consumidor de elegir qué es lo que va a consumir de decidir qué es lo que va a consumir y de confiar en lo que dicen los productores y los comercializadores de este tipo de productos acudimos a la autoridad y quiero adelantarles que tengo aquí adelante algunas comunicaciones que me ha enviado el ARSA en donde me da la razón nos da la razón en esta investigación es decir que nuestra denuncia que va acompañada de análisis de laboratorio invitó a la autoridad a hacer su trabajo y hacer un control que ellos le determinan uno de etiquetado y control dos que les obliga a hacer también análisis de laboratorio de los productos que nosotros hemos cuestionado y en esos análisis la misma autoridad comprobó que en este reportaje dijimos o vamos a decir la verdad es decir que hay productos en el mercado que dicen que son stevia y son pura sucralosa quédense a verlo es importante que los consumidores se interesen y defiendan sus derechos aquí les pongo la información para que ustedes puedan reaccionar de la manera que ustedes consideren y si concuerdan conmigo luego pues me ayuden a defender sus derechos veamos el azúcar no podía dormir no podía dormir bien necesitaba ir al baño a orinar cada 5 o 10 minutos o sea iba orinaba y a los 10 minutos otra vez entonces eso me pareció muy anormal sobre todo sobre todo el cansancio el cansancio era terrible estaba excedido de peso pensando en los diabéticos y en las víctimas de otras enfermedades la industria alimenticia inventó los endulzantes que pueden ser entre 200 y 600 veces más dulces que el azúcar pero con cero calorías a la gente le gusta el sabor dulce en el paladar hay que darle una alternativa para que pueda alejarse de este azúcar que es tan inflamatoria y tan grave para la salud y esas alternativas son todas las que han surgido de edulcorantes no calóricos derivados de alcoholes derivados de la azucralosa etc lógicamente de esto también la industria alimentaria se ha aprovechado un poco para reformular sus comidas reformular sus procesados y con esta manera darle a la gente una opción yo tenía que buscar la forma de consumir azúcar sin consumir azúcar entonces comencé a investigar comencé a leer había todos estos edulcorantes que había escuchado desde hace muchos años obviamente ya estando con este diagnóstico en mi mano yo pensé alguna forma tengo que encontrar de suplir lo que no estoy pudiendo consumir uno de los endulzantes más populares fue el aspartame descubierto en 1965 y lanzado al mercado estadounidense en 1974 en julio de 2023 la organización mundial de la salud lanzó una alerta y dijo que su consumo podía causar cáncer luego aclaró que eso podía suceder si un humano consumía el equivalente a 60 sobres de aspartame al día lo que resulta poco probable las cantidades son en general bastante seguras a lo largo del día se ha visto que en algunos productos te dejan hasta tomar 12 sobres al día como cantidad segura pero no dicen no me tomo 12 sobres al día o sea si me tomo 3 en el mercado ecuatoriano hay muchos tipos de endulzantes pero en esta investigación periodística nos vamos a concentrar en dos la stevia y la sucralosa dos de los productos más populares ambos son cero calorías y seguros para el consumo humano pero en qué se diferencian la stevia es una planta originaria de sudamérica y el endulzante es producto del secado natural de sus hojas que se deshidratan hasta convertirse en polvo es 300 veces más dulce que el azúcar y se caracteriza por tener un cierto amargor la sucralosa en cambio es una forma de azúcar químicamente modificada y es 600 veces más dulce que el azúcar blanca realmente las personas que recomiendan o que dan o que consumen estos edulcorantes entre ellos la sucralosa a veces los consumen también por economía indudablemente la stevia es mucho más costosa porque volvemos al tema y vale la redundancia viene de origen natural los otros edulcorantes ya son moléculas químicas fabricadas y creadas en un laboratorio entonces todo lo que es en un laboratorio ya es exponencialmente masivo va a ser mucho más económico pero como te digo si nosotros ya estamos en este camino de dejar de consumir azúcar de irnos por una opción más natural y tenemos nuevamente una planta que es endémica de la región yo prefiero mil veces la stevia el derecho el derecho a elegir está garantizado por las normativas y las leyes que protegen al consumidor aquí es donde empiezan los problemas durante esta investigación descubrimos a fabricantes que engañan al consumidor ofertan productos que aseguran tener stevia cuando en realidad es pura sucralosa no hay un ente estatal que haga esta labor de super vigilancia desde una perspectiva exclusivamente de los consumidores y que pueda prevenir y permitir precisamente que estos efectos dañinos no se den en el momento que consumimos o no nos veamos perjudicados por situaciones hasta que pueden ser riesgosas para nuestra vida en visionarias quisimos ir más allá y mandamos a analizar a un laboratorio especializado algunos de los productos más populares del mercado recogimos muestras de tres supermercados los dos más grandes y concurridos del país y otro más pequeño y popular para certificar que las muestras que recogimos de las perchas son las mismas que dejamos en el laboratorio pedimos el acompañamiento de la notaria 82 de Pichincha Elizabeth Cárdenas las muestras las dejamos en el laboratorio LASA el único laboratorio en el país con la capacidad y la tecnología para determinar la composición de los endulzantes lo que vamos a analizar en estas muestras son qué tipo de endulcorantes están presentes cuáles sí cuáles no y evaluar contra lo que el fabricante está especificando en su tabla nutricional o en su formulación eso está claramente detallado en el sistema entonces nosotros nosotros como analistas observamos solo el número de muestras no observamos el cliente ni las marcas nosotros como analistas somos imparciales y observamos solo un número de muestra que es único y irrepetible como le vuelvo a decir y posteriormente nosotros realizamos el proceso analítico que básicamente cumple las etapas de preparación extracción análisis como tal e interpretación de resultados para finalmente generar el reporte de resultados 8 días después laboratorio LASA nos envió los resultados de los análisis y nos sorprendimos con los resultados de los 7 productos que mandamos a analizar 3 dicen la verdad y 4 engañan al consumidor los que cumplieron con los parámetros son esplenda que es sucralosa y se vende como sucralosa stevia life y stevia sweet que son stevia y se venden como stevia respetan al consumidor nuestro enfoque siempre fue darle al consumidor el primer y único sustituto del azúcar que sea 100% natural que sea completamente natural en los valores de nuestra empresa siempre ha primado mucho el proteger al consumidor el no solamente darle un producto de calidad sino el incentivarle a mantener un estilo de vida muy saludable a través de la alimentación completa a través del ejercicio y también hemos pensado siempre en que nuestro producto tiene que ser un producto seguro para que pueda ser consumido desde el niño hasta el anciano es un resultado que no me sorprende porque somos una compañía en el fondo una compañía farmacéutica y tenemos estándares de calidad y estándares de producción muy altos entonces los productos que contienen stevia realmente son productos que son registrados ante la autoridad ARSA y luego de eso son autorizados para poder ser comercializados y estamos varios años ya con esto ya tenemos unos cuantos años con distintos endulzantes artificiales y ahora naturales en el mercado y siempre hemos seguido la misma pauta el protocolo es pedir autorización sacar un registro sanitario o una notificación sanitaria y luego con esa notificación hacer el producto y lo mandamos al mercado nunca hemos tenido un problema hasta ahora y espero que no sea el caso después en el futuro donde alguien haga un registro o un chequeo de lo que está en el mercado verso lo que es el registro sanitario de la compañía normalmente lo que vendemos es lo que está autorizado por las autoridades en las otras cuatro marcas encontramos una diferencia entre lo que dicen ser y lo que realmente son stevia drops se vende como stevia pero los análisis de laboratorio comprobaron que tiene un 90,5% de sucralosa y apenas un 9,5% de extracto de glicócido de steviol engaña al consumidor asegurando ser una stevia sin amargor que conserva el sabor original de las bebidas según algunos expertos la stevia debe tener un amargor característico en el saboreo final de los alimentos que el consumidor con el tiempo deja de sentirlo así que si te ofrecen stevia sin amargor no es stevia en elote analizado stevia drops también cambió los ingredientes marcados en su etiqueta solo incluyó el glicócido de steviol pero no declaró la cantidad de sucralosa que su producto contiene lo mismo ocurrió con stevia powder que usa una gran hoja de stevia en la carátula de la caja para dar la idea de que es un producto que viene de esa planta natural cuando los análisis de laboratorio arrojan que contiene un 89,15% de sucralosa y apenas un 10,85% de stevia don Antonio contiene un 85% de stevia y 15% de sucralosa es decir es una mezcla pero no lo declara en sus empaques ni en sus etiquetas con VitaSuite encontramos una anomalía especial esta marca de endulzante tiene varios lotes en el mercado con diferente contenido analizamos en laboratorios LASA 5 lotes y comprobamos que contienen entre un 17 y un 90% de sucralosa la cantidad de sucralosa que VitaSuite le mete a su producto en sobres y en gotas le permite bajar sus costos y ofrecerlo en atractivas pero engañosas promociones todo esto abusando de los consumidores del mercado y de la autoridad el ARSA que no ha hecho los controles necesarios para evitar estas irregularidades porque aunque los ingredientes estén constando pero si por ejemplo en la parte principal del producto en la información general en la marca en lo que el consumidor ve con letras grandes dice stevia o dice por ejemplo jugo natural de naranja o jugo de naranja o hay una imagen de una naranja y resulta que en los ingredientes es un componente artificial o tiene solo una parte de naranja eso es inducir a error porque se está poniendo una imagen o una marca o un nombre que induce en error al consumidor buscamos entonces a la autoridad el ARSA la agencia nacional de regulación control y vigilancia sanitaria le explicamos lo que descubrimos a la directora Ana Karina Ramírez y su reacción nos sorprendió si usted nos manda el día de hoy la documentación trabajaríamos al 1000% hora y mañana y yo creería que podríamos salir de un operativo nacional máximo el día jueves el operativo se hizo seis días después acompañamos a los agentes del ARSA a uno de los supermercados más grandes de la capital esperábamos que retiren de las perchas los cuatro productos que nuestros análisis de laboratorio determinaron que cambiaron la fórmula aprobada por la autoridad que engañan al consumidor tal y como nos dijo la directora Ana Ramírez pero lo que realmente sucedió fue que retiraron de las perchas los productos que habían salido bien en nuestros análisis y que son transparentes con sus clientes esto por un problema menor en el etiquetado inexplicable pero cierto durante el operativo se realizó el control nivel uno etiquetado a 99 productos desulcorantes de los cuales 82 cumplen y 17 incumplen con la normativa legal vigente en relación a los artículos 146 de la ley orgánica de salud pero que pasó con los productos que demostramos a través de los análisis de laboratorio que dicen que son stevia cuando en realidad son sucralosa lo que hizo fue tomar nuevas se podría decir contramuestras que ya fueron enviadas al laboratorio sin embargo no se puede inmovilizar porque hasta este punto tenemos una presunción de incumplimiento Ana Karina Ramírez nos explicó por qué la ARSA no tomó los análisis realizados por visionarias para establecer sanciones a los cuatro productos que cambiaron su contenido hay usuarios y hay usuarios que nos van a decir en la operación que hubo que no se cumplió el debido proceso que tomamos que hicimos el operativo mal que vulneramos derechos del usuario que podrían decir mil cosas que nos dicen todos los días incluso hasta que ARSA no es competente para eso quienes engañan saben lo que hacen porque conocen las debilidades de las normativas y de las autoridades al cambiar los contenidos de sus productos no solo engañan al consumidor sino que también incurren en competencias desleal lo que también está prohibido por nuestras leyes pues empaquetan un producto más barato como la azúcar alosa y lo venden casi al mismo precio del stevia la superintendencia de competencia económica es la encargada de controlar la competencia desleal conocimos que en enero de 2023 la entidad recibió una denuncia sobre las distorsiones generadas por varios fabricantes de sustitutos del azúcar la denuncia estuvo acompañada de más de 15 análisis de laboratorio que probaban las faltas sin embargo en septiembre de este año la superintendencia archivó el caso evidentemente si es que el perjudicado es otra empresa esa otra empresa tiene que presentar una acción de competencia desleal justamente para que la autoridad detenga estas prácticas si es el consumidor tiene que seguir otro procedimiento pero en cada uno de los casos existen procedimientos para exigir que se suspenda la práctica o la competencia desleal lamentablemente la corrupción permea todas las instancias del estado y hay veces que la autoridad que está llamada a controlar y a impedir que se siga produciendo una práctica irregular o desleal no actúa pero definitivamente existen los mecanismos existe la ley las disposiciones legales he dicho tanto en la ley orgánica de control de regulación y control del mercado como en la ley orgánica de protección al consumidor son derechos que están garantizados por la propia constitución dos autoridades de control cientos de leyes y ninguna acción efectiva en contra de los que mienten y abusan atentando contra el derecho de los consumidores a saber lo que consumen un mes después del operativo nuestra denuncia fue confirmada por la autoridad de control las marcas stevia powder stevia drops vita sweet y don antonio cambiaron el contenido de sus productos sin autorización de larza tanto en su etiqueta de ingredientes como en los paquetes ofrecen stevia un producto de origen natural y lo que realmente venden es sucralosa un endulzante de origen químico gracias a la denuncia de visionarias la autoridad tuvo conocimiento de estas irregularidades y las marcas vita sweet y don antonio están en proceso sancionatorios para las marcas stevia powder y stevia drops fabricados por la empresa green life el arsa ordenó que todo el producto en percha sea inmovilizado a nivel nacional pero hicimos un recorrido por varios supermercados y este producto sigue vendiéndose con la etiqueta cambiada desafiando a la autoridad e insistiendo en el engaño a los consumidores contactamos contactamos a las cuatro marcas que salieron mal en nuestros análisis de laboratorio y que no cumplen con las normas para que nos puedan hacer sus comentarios en una entrevista pero hasta el cierre de esta investigación no tuvimos contestación estos son los resultados de esta investigación que tiene un único interés por supuesto que tenemos intereses el interés de que quienes fabrican productos y los venden en los distintos supermercados o locales comerciales en nuestro país lo hagan respetando el derecho del consumidor es decir tenemos este interés primordial básico transparente honesto directo respeten los derechos del consumidor porque tienen que engañarnos de esta manera ahora voy con algunas comentarios complementarios que pueden responder algunas de las preguntas que quizás les quedan en mente hasta ayer que cerramos este reportaje no habíamos tenido una respuesta de ninguna de las marcas involucradas o cuestionadas por esta investigación de visionarias sin embargo ayer recibimos yo recibí a mi whatsapp una carta de Greenlife es decir la que produce stevia powder y stevia drops dos de los productos que como ustedes ven han sido cuestionados por visionarias allí dicen que nunca les invitamos a dar una respuesta a dar su versión de los hechos de esta investigación o participar en esta investigación y pues les quiero responder a los señores de Greenlife que el pasado 5 de octubre le escribimos a uno de sus ejecutivos y le invitamos justamente a darnos una respuesta si me puedes recordar porque dice estimado David ¿cuál es el apellido de David? David Alava quien es parte de Informova que es la empresa de Greenlife lo contactamos a través de whatsapp y también a través del correo electrónico aquí está la comunicación enviada al señor David Alava el pasado 5 de octubre invitándole a conocer los resultados de esta investigación y a darnos su versión de los hechos dejo sentada una invitación pública para que puedan venir y con todo gusto podríamos recoger su reacción a esta investigación podemos y podemos compartir intercambiar a través de nuestras preguntas pues una posición frente a esta investigación que se ha realizado aquí en Visionaries segundo importantísimo les quiero decir la comunicación con el ARSA ha sido constante pero no ha sido fácil cada vez que el ARSA me envía una respuesta a mis preguntas no me quedan claras las cosas y me surgen nuevas preguntas entonces esto si quiero llamar la atención del ARSA porque yo quiero decir que ha habido una reacción ha habido un acompañamiento en esta investigación y finalmente ha habido dos comunicaciones enviadas por el ARSA en donde le dan la razón a Visionaries es decir los análisis de laboratorio que nosotros hicimos en laboratorio LASA que por cierto hay que decir después de una investigación que hicimos resulta ser el único laboratorio en el país que tiene la tecnología y la capacidad para poder determinar la composición de los edulcorantes incluido el aspartame porque también mandamos a investigar si estos productos tienen aspartame y no lo dicen déjenme decirles que ninguno de los productos presentados contiene aspartame lo que descubrimos fue esto que dicen que son stevia cuando realmente son sucralosa ¿cuál es la diferencia entre la stevia y la sucralosa? la stevia es un endulzante de origen natural viene de la hoja de la stevia y la sucralosa es un endulzante de origen químico producido en laboratorio la última comunicación de Larsa me la envía el 17 de octubre aquí está en donde como les digo nos dan la razón porque a través de exámenes de laboratorio que ellos también hicieron ¿en dónde? en laboratorios LASA al igual que nosotros allí nos confirman que los cuatro productos que cuestionamos estos son Vita Suite Don Antonio Stevia Powder y Stevia Stevia Drops no cumplen con lo autorizado por el Arsa es decir lo que dice en su registro sanitario no concuerda con lo que finalmente dieron como resultados los análisis de laboratorio que el mismo Arsa hizo lo que dicen en la etiqueta no es lo que contiene la caja entonces quiero empezar por ahí nos dieron la razón la autoridad comprobó que nuestra denuncia es verdadera ¿cuáles son las acciones que han tomado? en un cuadrito que me mandan aquí me dicen que en el caso del endulzante de Stevia Vita Suite y Don Antonio las no cumplen y los casos están en sustanciación ¿sí? están en sustanciación pero ya se comprobó que no cumplen ¿sí? los procesos en el Arsa son largos en el caso del endulzante Stevia Powder y Stevia Drops pasó algo especial de acuerdo a la normativa una vez el Arsa decide hacer un control 2 es decir mandar a hacer análisis de laboratorio la ley exige que la misma marca le pague al laboratorio para la realización de esos análisis ¿qué pasó con la empresa Green Life o Importnova S.A. que desobedece la orden de la autoridad y no paga para la realización de esos análisis el que nada debe nada debe ¿por qué no pagaron por esos análisis de laboratorio ordenados por el Arsa? ¿qué significa el Arsa para la empresa Importnova Green Life? no le hicieron caso no pagaron por sus análisis lo cual implica y da por hecho que incumple eso es lo que dice la normativa es decir la misma empresa Green Life Importnova le da la razón a la autoridad y le da la razón a visionarias en el sentido de que no cumple con lo que dice su registro sanitario ¿sí? ¿cuál es la sanción que impone el Arsa luego de que incumplen la orden y la ley en el sentido de pagar por sus propios análisis de laboratorio? dice el Arsa y lo voy a leer textualmente voy a omitir los números y las letras porque complican el entendimiento de la audiencia dice medidas cautelares a productos edulcorantes por incumplimientos de pago para análisis de laboratorio mediante procedimiento sanitario especial se dispone retirar los siguientes productos edulcorante en polvo Green Life por favor si me lo ponen en pantalla es la cajita azul esto dice el Arsa y decide el Arsa retirar los siguientes productos edulcorante en polvo Green Life y edulcorante en gotas Green Life me lo ponen por favor en pantalla edulcorante en gotas Stevia Drops de acuerdo a la decisión de el Arsa fuera del mercado retirados los productos dice por lo que se le solicita y la caja azul por favor la caja azul caja sigue siendo Stevia Drops ese Stevia Power muchísimas gracias a mi producción ese es el otro producto que el Arsa ha ordenado retirar de las perchas que dice también al respecto el Arsa a través de sus diferentes coordinadores enal en cumplimiento de lo dispuesto con el procedimiento sanitario especial número tal realizó la inmovilización en las diferentes cadenas de comercialización y expendio de los productos edulcorantes detallados hasta que se efectúe el retiro de los mismos por parte del administrado de acuerdo al artículo 141 de la ley orgánica de salud que la tengo aquí y en base a la cual entiendo si ha determinado esta sanción estos productos podrían o deberían ya la autoridad me dirá porque como digo cada vez que me mandan una comunicación me surgen nuevas dudas esto significa este tipo de sanciones de retirar o inmovilizar el producto del mercado esto implica que se les debe cancelar el registro sanitario que implica señores de la arsa por favor explíquenos porque aquí como le digo estamos hablando de un derecho del consumidor y ustedes mismos han comprobado que estos dos productos fabricados por importnova engañan al consumidor incumplen la normativa han engañado a la autoridad quienes son la autoridad ustedes el arsa entonces esto que pasó después salimos a los supermercados a los distintos comercios a ver si era verdad que esta sanción impuesta por el arsa había sido cumplida y efectivamente los productos stevia drops y stevia powder ya no estaban en el mercado es decir salieron por unos días a los pocos días nos sorprendió ver que stevia drops por favor me lo ponen en pantalla stevia drops vuelve algunas perchas si porque vuelve stevia drops algunas perchas me lo explica la misma empresa importnova green life y en la carta que me envían ayer me dicen lo siguiente que quieren aclarar que en el caso específico de nuestro producto stevia powder dice nuestra etiqueta cumple con todos los requisitos que exige la agencia nacional regulación de regulación control y vigilancia sanitaria que es el ente regulador por ende en green life cumplimos a cabalidad con la normativa ecuatoriana vigente al utilizar los códigos de 955 y 950 que fue lo que pasó aquí volvemos al supermercado y volvemos a ver estos productos en percha entonces decimos que pasó y vemos y revisamos la etiqueta y en la etiqueta no dice sucralosa y acefaltufame aceltufame ese nombre ya lo busco aquí está acesulfame k no dice sucralosa ni acesulfame k dice este producto contiene E955 y E950 aquí los señores de green life importnova dicen que el arsa les ha autorizado a poner esos números y letras en la etiqueta probablemente es verdad señores del arsa respóndanme si esto que dice la empresa importnova es verdad si es verdad entonces yo me pregunto qué pasa con la normativa INEN 1134 raya 1 obviamente digo que volver experta en esto 11 normativa INEN 1134 raya 1 número 4 disposiciones específicas 4.1 dice los alimentos procesados envasados y empaquetados no deben describirse ni presentarse con un rótulo rotulado en una forma que sea falsa equivocada o engañosa o susceptible de crear en modo alguna impresión errónea respecto de su naturaleza los alimentos procesados envasados y empaquetados no deben describirse ni presentarse con un rótulo rotulado en los que se empleen palabras ilustraciones u otras representaciones gráficas que hagan alusión a propiedades medicinales terapéuticas curativas o especiales que puedan dar lugar a apreciaciones falsas sobre la verdadera naturaleza origen composición calidad del alimento en aquellos alimentos o productos alimenticios que contengan saborizantes aromizantes leo el último por cuestión de tiempo en la cara principal de exhibición del rótulo junto al nombre del alimento aparecerán las palabras o frases adicionales necesarias para evitar que se induzca al error al consumidor con respecto a la naturaleza origen y condición física auténticas de alimento pero que no se limitan a tipo de medio de cobertura ¿qué quiere decir esto? póngame en pantalla por favor Stevia Powder y Stevia Drops miren lo que está diciendo la misma empresa Green Life ¿sí? que el ARSA le ha autorizado primero a confundir más al consumidor porque ¿quién entiende los códigos E955 y E950 y va a adivinar que eso es sucralosa y hacer sulfame? espero la respuesta por favor señores del ARSA ¿no es su deber facilitar la labor de los consumidores para que podamos leer claramente la etiqueta? si ustedes han autorizado esto expliquen ¿en quién están pensando? ¿en el consumidor o en quién para poder hacer esto? y segundo de acuerdo a la normativa INEM miren cómo se llama Stevia Powder la misma empresa reconoce que su producto no es Stevia Powder sino que es principalmente sucralosa y hace sulfame y tiene algo de Stevia pero no es Stevia y de acuerdo a la disposición INEM no pueden leo de nuevo en la cara principal de exhibición del rótulo junto al nombre del alimento aparecerán las palabras o frases adicionales necesarias para evitar que se induzca el error si este producto es mayoritariamente sucralosa o contiene sucralosa no puede llamarse Stevia Powder o Stevia Drops tiene que llamarse sucralosa Powder o sucralosa Drops ¿sí? y hay otro engaño dice sin cambiar el sabor la Stevia le cambia el sabor a los alimentos señores ya lo aprendí también la Stevia tiene un saborcito amargo al final que a lo largo del tiempo el paladar de los consumidores se va acostumbrando entonces ustedes no pueden engañar hacia el consumidor porque si dice señores consumidores si en la caja dice sin cambiar el sabor eso no es Stevia eso es sucralosa o cualquier otra cosa menos Stevia pregunta para la autoridad si tienen tan clara la normativa INE 11341 número 4 disposiciones específicas y además tienen el artículo 141 de la ley orgánica de salud y además tienen un montón de normativas y leyes en las cuales basan su trabajo porque no hacen que los productores en este caso de endulzantes cumplan con la normativa y porque no facilitan la labor del consumidor sobre todo de aquellos piensen en aquellos que tienen enfermedades como la diabetes que tienen que saber exactamente que tienen los productos para no confundirse y para no escoger un producto que finalmente les puede hacer daño a su salud o simplemente que no quieren consumir no quieren consumir azúcar química o endulzante químico prefieren un endulzante de origen natural de acuerdo a los análisis que hicimos y porque hemos destacado así lo hemos hecho de la manera más responsable hicimos análisis de 7 productos y de los cuales 4 ustedes ya los conocen salieron mal en nuestros análisis la autoridad nos ha dado la razón hacen mal las cosas y engañan al consumidor y hay 3 productos que lo hacen bien estos son Stevia Life ya les digo cuál es el otro de Farmacid y también Splenda Splenda es sucralosa pero es sucralosa y se vende como sucralosa eso eso es honesto y transparente con el consumidor que es lo que estamos promoviendo en esta investigación Stevia Suite perdón por mi memoria Stevia Suite de Farmabrand es el otro producto que es correcto de acuerdo a esta investigación cuántos productos más fallan y engañan al consumidor porque hay una decena de productos en el mercado de endulzantes cuántos engañan al consumidor y cuántos dicen la verdad esa no es labor mía esa es labor del ARSA tiene que hacer estos controles haga su trabajo Ana Karina Ramírez en este momento haga su trabajo bien hecho y cuando publique tweets cuando publique X en la red X mensajes en la red X diga la verdad no diga que está haciendo controles como parte de la responsabilidad y la obligación que tiene el ARSA diga la verdad diga que está haciendo hoy esos controles porque hubo un periodista y un medio de comunicación o una periodista y un medio de comunicación que le obligaron a hacer su trabajo porque yo le pregunté a usted y a su técnico Germán Toapanta cuando fue la última vez que hicieron un control 1 o control 2 de endulzantes y cuál fue su respuesta muy sincera que la reconozco que no estaba en el cronograma porque tienen demasiados productos en el mercado que controlar pocos recursos y poco personal y esa es la realidad de la autoridad pero el riesgo al que estamos expuestos los consumidores es latente y esto tiene que cambiar si esto pasa con los endulzantes pregunta para ustedes ¿en cuántos otros productos más pasará? ¿cómo nos garantizan que están haciendo un buen trabajo? eso es lo que les digo ahora dejo abierta la invitación a las marcas que han sido cuestionadas para que vengan a este programa y nos den su versión y su reacción y sobre todo pública la invitación que ya le enviamos por mail a Nacarina para que por favor venga a nuestro programa y podamos conversar abiertamente de las preguntas que todavía quedan de la respuesta y la acción que usted ha tomado frente a la investigación de visionarias aquí termina por ahora esto a partir de mañana vamos a empezar con las reacciones a esta investigación encantados de recibir sus comentarios preguntas dudas a través de nuestras redes sociales arroba visionarias es C Priscila así es Yanet nada más mencionarles que este video estará en nuestras cuentas de youtube visionarias de C y también en nuestra cuenta de facebook para que usted lo pueda compartir para que lo pueda ver nuevamente y cambiamos de tema nos vamos hasta nuestra próxima entrevista pero antes como siempre aquí en visionarias destacar noticias importantes de mujeres y por supuesto mujeres ecuatorianas ecuador olímpico Diana Durango obtuvo una medalla de plata en los panamericanos y consiguió ya su paz a los Juegos Olímpicos París 2024 la tiradora deportiva obtuvo el podio en los 25 metros de pistola la tricolor no solo aseguró su participación en París 2024 sino que además superó su récord alcanzado hace cuatro años en Lima 2019 en donde consiguió 27 puntos en esta categoría y otra noticia que también nos llena de mucho orgullo porque con tan solo 14 años Paula Chassi está lista para cumplir uno de sus mayores sueños conocer la NASA y es que fue una de las niñas elegidas por la agencia estadounidense para visitar las instalaciones en Houston Paula se postuló en She Is esta organización importante que nació en Colombia y que nosotros hemos destacado también mucho aquí en Visionarias que busca romper estereotipos de género y convertir a las mujeres en agentes de cambio en sus comunidades con el programa Las Seleccionadas tienen acceso a capacitaciones y por otro lado también eso se sumaba un viaje al Centro Espacial de Houston con el que la NASA enseña sobre la ciencia y también el espacio exterior este programa es maravilloso porque le da la oportunidad a niñas y adolescentes en un principio fueron colombianas ahora se extendió también a Ecuador para que puedan ir hasta la NASA si yo pues me alegro muchísimo que se sigan cumpliendo sueños a través de She Is y le mando un abrazo gigante a mi gran amiga Nadia Sánchez que es quien dirige muy aceptadamente la fundación She Is y ha hecho posible el sueño de tantas niñas de ir a la NASA y con un símbolo muy especial no es solo un paseo interesante es sembrar en las niñas la posibilidad de saber de que sus sueños no tienen límites y que es posible cumplirlos este es el símbolo detrás de esa visita a la NASA de las niñas a través de la fundación She Is ya deberíamos invitar a esta niña para que nos cuente un poco cómo fue esa experiencia y cómo les cambia la mentalidad a pesar de la dura difícil o complicada realidad que puedan vivir esto es importante y hay que apoyar justamente estas iniciativas de personas como Nadia para sembrar ideas poderosas en las mujeres Prisi Así es Yaneri justamente con el tema de mujeres hay temas que son muy importantes ahora en octubre se celebró el pasado 19 de octubre el día mundial de la lucha en contra del cáncer de mami por eso hemos invitado a nuestro próximo entrevistado para hablar justamente de un PET scan nuevo que está llegando al Ecuador y de un centro oncológico que se está preparando con la más alta tecnología para poder prevenir esta enfermedad que año tras año mata a millones de mujeres Yanet Así es tengo conmigo a mi querido doctor Pepe Aguirre doctor cómo está buenos días bienvenido Buenos días Yanet Prisida buenos días muchas gracias por la invitación bueno lo hemos invitado a Pepe porque tenemos una gran novedad que queda pues que cae como en ella al dedo justamente en este momento que estamos celebrando el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama la noticia que tenemos es contra todos los cáncer los tipos de cáncer quienes se han enfermado de cáncer o quienes son familiares de personas que se han enfermado de cáncer van a saber y conocer el drama de esto que voy a contar y es que para poder saber si uno tiene cáncer en donde está que tan avanzado está o si ya se curó del cáncer definitivamente hay un aparato que se llama Petscan los que saben de esto me van a entender cuál es el drama que aquí no había este aparato y las personas que tenían recursos podían ir a Colombia en donde estaba el Petscan más cercano para poder como les digo saber por ejemplo tener esa gran noticia de que uno ya no tiene cáncer de que venció de que ganó la guerra contra el cáncer pues el doctor Pepe Aguirre nos trae la excelente noticia de que ahora ya hay un Petscan aquí en el Ecuador está instalándose está en ese proceso pero ya tenemos un Petscan en el Ecuador y es una gran noticia doctor cuéntenos por favor esta novedad a ver muchas gracias han tocado una serie de puntos importantes y antes de entrar en detalle al tema del equipo que se está instalando algunos números que creo que son algunos conceptos y números la población en el mundo está envejeciendo por ende el número de pacientes con cáncer está aumentando de una forma dramática en el Ecuador existen 30 mil pacientes nuevos con cáncer todos los años y la prevalencia es decir el número de pacientes con cáncer diagnosticados o en tratamiento son aproximadamente 70 mil estamos hablando de cifras extraordinariamente grandes la inmensa mayoría de esta gente no tiene acceso al diagnóstico y al tratamiento y cuando digo no tiene acceso por lo menos el acceso no es oportuno uno de los temas con este antecedente para nosotros apareció una inmensa necesidad y una oportunidad por esto se decidió con inversión privada poner el centro centro PETSI PETSI quiere decir PET y ciclotron son dos aparatos extraordinariamente sofisticados que entran dentro de la el grupo de herramientas para el diagnóstico y la guía del tratamiento pero adicionalmente al PET lo que se está poniendo es un centro oncológico de imágenes es decir es todo un todo el proceso digamos todo lo que se necesita para hacer un buen diagnóstico para hacer un buen diagnóstico incluye todo lo que son imágenes pero otra cosa muy importante o dos cosas muy importantes uno está todo concentrado en un mismo sitio esto la ventaja es que primero es la comodidad de los pacientes no tienen que ir de un lado a otro para buscar los diferentes diagnósticos segundo se estandariza el recurso humano uno de los de los temas importantísimos es el contar no solamente con la tecnología sino que quien interpreta los resultados que esta tecnología produce uno de los graves problemas que tenemos no en el Ecuador en Latinoamérica es que se consigue la última tecnología pero el recurso humano preparado para leer esta tecnología para interpretar esta tecnología no lo existe o no existe o es de muy mala calidad nosotros lo que estamos tratando de hacer es juntar al mejor recurso humano para que acompañe a los pacientes desde el diagnóstico al tratamiento y el seguimiento de estos pacientes y como tú bien decías hoy en día los pacientes que necesitan un PET que entre paréntesis hoy en día ya es un estándar tienen que irse fuera del Ecuador la pregunta es ¿cuántos ecuatorianos pueden ir afuera a hacerse un examen de estos? ¿y qué tan vital es hacerse este examen durante el proceso o previo? ¿cuándo se debe hacer uno un PET scan? a ver la respuesta a eso son o hay varias respuestas una vez que se diagnostica con una biopsia por ejemplo un linfoma se debe hacer un PET scan inmediatamente hoy en día para pacientes con carcinoma de próstata el PET scan se vuelve casi mandatorio inmediatamente en el cáncer de mama no se recomienda un PET scan como diagnóstico pero definitivamente para lo que se llama el estadiaje y el seguimiento este rato el no hacerse un PET scan en común en un paciente que tenga el diagnóstico de cáncer es el no tener todo lo que se necesita para poder tener una mayor posibilidad de diagnóstico y de curación es decir para poder saber exactamente en qué nivel está el cáncer exactamente si está en fases iniciales así es eso lo clasifican del 1 al 4 ¿verdad doctor? el 4 ya es el más grave así es implica una quimioterapia inmediata así es a ver pero esto tiene otras implicaciones aparte de saber dónde está yo siempre utilizo el ejemplo del tumor que mide un centímetro y es muy temprano y se lo diagnostica en ese estadio el tratamiento de ese tumor vale por decir una cifra 5 mil dólares y la probabilidad de curación es del 95% si por el motivo de que no hay acceso para el diagnóstico pronto ese tumor llega a tener 5 centímetros cambiamos completamente el panorama el tratamiento ya no cuesta 5 mil sino que vale 25 o 30 mil ya no se cura al 95% sino que se cura al 50% y todo lo que se gastó ya de alguna forma se desperdicia el gran problema del sector salud público del Ecuador está ahí llegan los pacientes no les atienden a tiempo la enfermedad progresa se vuelve incurable los tratamientos se vuelven muchísimo más caros entonces y todo parado por el Estado exactamente y es un círculo vicioso en donde no se está avanzando es el momento para decir oigan hagámoslo bien aquí Janet se necesita el Ecuador necesita cambiar el esquema de cómo financiar y proveer servicios de salud esto el momento no es este rato para tocar pero hablando de un nuevo gobierno creo que una de las cosas importantes es que tenemos que cambiar el concepto de cómo se financia y se prestan servicios de salud así es y usted ha dicho algo muy importante Pepe es que lo más barato para el Estado o para una persona que finalmente tiene que con sus propios recursos hacerse un tratamiento para el cáncer es tener la información adecuada a tiempo porque digamos el momento que uno necesita un PET scan es porque ya el cáncer está presente pero cuesta menos saberlo a tiempo y determinar en qué nivel está en un inicio que ya pues no hacerse ningún diagnóstico de este tipo y simplemente tratar el cáncer como venga así a ciegas en otros países cómo funciona esto doctor el PET scan que está en Colombia es público o privado en Colombia hay los dos los dos esquemas hay el sistema privado que están en clínicas privadas el más conocido aquí probablemente sea el de la clínica de la fundación Santa Fe y aparte de eso tiene usted un PET en el instituto de cáncer que es una una institución similar a Solca definitivamente Colombia está mucho mejor organizado que nosotros en todo este esquema del diagnóstico y seguimiento de pacientes con cáncer aquí estamos muy 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 lejos de lo que debería ser y aquí influye de forma dramática esta visión que se tiene de quién tiene que dar los servicios de salud si es que tienen que ser gratuitos etcétera etcétera toda una discusión que no tiene nada que ver con salud sino con política aquí tiene usted y yo desafortunadamente como oncólogo como cirujano oncólogo he visto los casos que fueron a ser atendidos en el sector público y les dieron citas para cinco o seis meses después y esto no es un invento esto sucede todos los días y para poder ingresar al sistema se necesita de alguna palanca esa no es la forma de prestar atención en salud PETSI PETSI es el nombre de la de la compañía que estamos comenzando lo que queremos es cooperar con el sistema de salud hacer la famosa red público privada pero uno de los problemas que nos encontramos y esto tiene que ver con la entrevista que estaba oyendo anteriormente son los esquemas de control y que existen en el estado la burocracia no es algo que nos permite avanzar lo que nos hace es ponernos trabas y aparte de ponernos trabas no nos soluciona los problemas nos piden todos nos ponen todas las trabas para sacar un edulcorante pero no te hacen los controles entonces un poco terminas con todos los controles y no pudiendo avanzar esto esperamos nosotros estamos trabajando con el ente regulador cumpliendo todas las normas como debe ser pero evidentemente se necesita agilidad estas son inversiones sumamente grandes en donde el tiempo es oro de alguna forma tenemos una cierta dificultad en transmitir estas esta urgencia por llamarlo así que al estado ecuatoriano decir oiga si no venimos a modestar venimos a contribuir ayudemos a resolver no vengo a pedir favores vengo a que usted haga lo que teóricamente tiene que hacer no vine acá para que usted me diga usted no puede hacer esto vine acá para que usted me diga gracias por intentar en que le podemos ayudar este es el camino ese debería ser ya una institución de control que ayuda pero aquí entramos y nos hemos acostumbrado a que nos digan no cumple las reglas y que tengo que hacer no sé ahí está el manual claro es que ya ve que le pasa lo mismo que me está pasando a mí este llevo dos meses o mes y medio tratando haciendo esta investigación sobre los edulcarantes y en cada respuesta que el arsa me da me genera nuevas preguntas porque no son capaces de comunicarse con las personas que no somos técnicas y que necesitamos una respuesta para poder cumplir o para poder entender lo que la autoridad hace en este caso miren también se repite señores alza otra preguntita otra pregunta que les voy a hacer porque esto es una gran alternativa y una gran noticia para las personas 30 mil nuevos casos de cáncer en nuestro país cada año que necesitan del Petscan para poder detectar a tiempo qué tan grave es la enfermedad y que cueste menos sobre todo que le cueste menos al Estado porque la mayor parte de los casos van al Estado a que el Estado se los resuelva el Ministerio de Salud Pública o el IES ahora esto me imagino que podrán para que todos tengan acceso porque me imagino que es un examen que puede tener un costo que no es alcanzable para todos pero este por ejemplo debería ser tal vez un convenio que se debería tener con el Estado desde ya no sé qué tanta apertura hay ahí yo tengo toda la apertura del mundo pero de nuevo nos encontramos con las normas lo inteligente lo lógico sería si hay una enorme demanda por ejemplo del lado del IES que tiene 9 millones de beneficiarios es hacer un convenio y decir si ustedes ya tienen esto qué hacemos para trabajar conjuntamente cuál es la posición no es que nosotros somos el IES y esto nosotros tenemos que darlo y es gratuito a ver no hay nada gratuito en la vida es cuestión de generar convenios en donde se pueden hacer contratos basado en volumen intercambio de insumos en fin buscar las alianzas para proveer el servicio aquí el objetivo no es quién da aquí el objetivo debería ser qué hacemos para que los ciudadanos los ciudadanos reciban estamos tan enfocados en que el rol del estado y nos hacemos dueños de las de los servicios no aquí el enfoque del estado debería ser qué hacemos para que los ciudadanos accedan uno dos qué hacemos para que nos cueste menos exacto tres qué hacemos para que los ciudadanos sobrevivan mejor tengan una mejor calidad de vida en lugar de decir no el equipo es mío y yo uso como a mí me da la gana eso no está bien claro que no está bien y bueno y si es que quieren ponerse así de exigentes entonces ¿dónde está el Petscan? en el IES o dónde está el Petscan en el Ministerio de Salud Pública no hay por eso la gente o se muere o se tiene que ir a Colombia ya en una situación más privilegiada o a veces vendiendo hasta la última vaquita que se tiene afuera para poder salvar la vida del padre la madre o el hijo entonces ese es el drama que estamos viviendo ahora y en donde en este caso una iniciativa privada nos pone una solución a la mano queríamos que todos lo sepan y un poco saber Pepe cuánto tiempo se van a demorar ya en poner este servicio a disposición de la comunidad el equipo está instalado está listo este rato estamos sujetos a la supervisión por parte del SCAN que es el ente regulador que tiene que darnos el visto bueno y esto ya es desafortunadamente algo que nosotros no controlamos de nuevo aquí vengo al concepto que hemos estado hablando el ente regulador lo que debería de fijarse es en el concepto que se está para el cual se está pidiendo una autorización y no quedarse en el detalle traduzco hay ciertos insumos que hay que presentar en el ministerio uno de ellos es lo que se llama el famoso manual bueno ahí le controlan las comas y las faltas de ortografía lo lógico debería ser vea señor su manual tiene muchas faltas de ortografía pero el concepto suyo de dar un servicio para tratar cáncer es extraordinario me encanta que lo traiga está aprobado pero corríjame las faltas de ortografía en los siguientes cinco días y encantado tiene usted la autorización pero no podemos quedarnos en que estos manuales a veces se quedan meses de meses ya siendo analizados pero no la parte técnica no la parte del servicio sino la presentación esos son de los temas que ahuyentan la inversión porque simplemente la gente se aburre de seguir tratando dos se vuelve un problema es una inversión extraordinariamente grande que la tengo guardada porque no puedo iniciar servicio porque me faltaron comas acentos o la fotografía no está bonita no si a mí me dicen que no he cumplido con la regla que es desde el punto de vista de radiación no hacer daño al paciente debería de agilitarse el tema he tenido la cooperación del ministerio espero que siga y podamos abrirlo pronto bueno entonces hay un llamado a la autoridad al gobierno nacional que en tantas ocasiones dijo que una de las prioridades para poder al ministerio de la producción por ejemplo para atraer inversión iba a ser reducir la tramitología promesa de todas las campañas electorales nueva promesa de la última campaña electoral Daniel Novoa también lo prometió esto en promesa y en campaña suena buenísimo en la práctica no lo cumplen y ahí está nuevamente digo y esto es una coincidencia pero señores de Larsa por favor sensibilícense un poco con la necesidad con las necesidades de la población con esta realidad tan dura que tenemos aquí en el Ecuador de tener 30 mil casos de distintos tipos de cáncer cada año en nuestro país sensibilícense por favor con el dinero público que no hay ahora no hay es escaso pero la gente tiene derecho ese derecho universal que está en la misma constitución de la república de recibir atención digna y oportuna en salud colaboren cumplan con la normativa y háganlo de manera ágil no se compliquen por favor conéctense con la necesidad de la población para poder realmente ayudar a resolver los problemas y no complicarnos la vida todo el tiempo felicitaciones Pepe por esta iniciativa voy a estar muy pendiente porque me encantaría poder ayudar para que esto pueda estar lo más rápido posible al servicio de la población que como ya decimos el drama del cáncer en nuestro país es muy fuerte gracias Janet y yo creo que esto es una de las cosas que tenemos que contribuir a difundir porque esto creo que es un bien común y yo encantado me acercaré a ustedes para seguir difundiendo esto una cosa importantísima la idea es hacerlo nacional nosotros como proyecto hoy en día y perdón que me esté extendiendo un poco pero por ejemplo si ponen un PET scan en Quito ¿quién tiene acceso a ese PET scan? la gente que vive en Quito los que viven en provincia a veces no tienen para pagarse el transporte parte de lo que nosotros estamos contemplando es el traer a los pacientes como parte del servicio es decir estamos tratando de realmente contribuir de nuevo muchas gracias por la entrevista bueno ahora vamos a conversar por interno con Pepe para poder darles a conocer no sé Pepe si tal vez la gente pueda empezar a hacer una lista de espera a ver no creo porque sería caer en un potencial problema que es que la lista de espera como yo no contrato los tiempos la lista de espera puede ser una semana o puede ser cinco meses porque depende no de mí sino de los permisos que tiene que darme el Estado ecuatoriano entonces pero puedo dejar un número ya para que puedan hacer ya preguntas etcétera etcétera una lista de espera porque sería un poco perfecto entonces no estar en lo correcto correcto sí generar esta expectativa y después pues hacer que la espera sea muy larga puede resultar decepcionante y no muy bueno para el proyecto así que de manera responsable cuando tengamos listo cuando tenga listo repito ya el Petscan al servicio de la comunidad pues nos encantará invitarle nuevamente para que usted mismo pueda comunicarlo y ustedes puedan saber cómo comunicarse con el doctor Pepe Aguirre para poder arrancar esa lista de espera y que se vayan evacuando las citas creo que la necesidad es enorme la expectativa va a ser muy grande yo lo voy a colocar ahora en mis redes sociales así que no se sorprenda de que haya mucha gente que pregunte muchísimas gracias de nuevo Priscila muchas gracias gracias Pepe a ustedes también muchísimas gracias Priscila tiene una recomendación antes de ir importantísima así es Yaneth gracias al doctor José Aguirre y por supuesto no podemos irnos sin antes recomendarle Stroop Waffles de estas deliciosas galletas integrales con relleno de caramelo ahora también hay de frutilla y también de maracuyá usted saca la galletita de su empaque la pone encima de su taza de té, café la bebida caliente que a usted más le guste y el vapor la va a suavizar para que usted pueda disfrutarla Stroop Waffles las puede encontrar en Supermax y también en mi comisariato y en las tiendas del grupo KFC en el español y también en Juan Valdez en redes sociales las encuentra como batavia.es Stroop Waffles es delicioso la puede disfrutar en el desayuno o como un snack después del almuerzo o también en la media tarde Yaneth y yo no quería irme también sin antes dar esta noticia que es importante comentarla aquí en Visionarias y es del asesinato de un concejal de Yahuachi de la revolución ciudadana nosotros estaremos informando sobre este lamentable asesinato el estilo sicariato en nuestras redes sociales les invitamos entonces a seguirnos ya se nos terminó el tiempo pero aquí estamos siempre para actualizarnos actualizarlos en toda la información y las noticias que tengan un excelente día haz realidad tus sueños aplica el crédito 1 por 30 de BAN Ecuador y recibe hasta 5 mil dólares al 1% de interés a 30 años plazo ya se han entregado 255 millones de dólares en créditos beneficiando a casi 90 mil familias apoyando el liderazgo y la reactivación de las mujeres que son el 53% de las beneficiarias entérate en banecuador.fin.es nuestro trabajo continúa gobierno del Ecuador Guillermo Lazo presidente papá ¿quiénes son ellos? ellos son unos enviados especiales que vienen desde una tierra muy lejana para conectar a todas las personas recorren todo el Ecuador y colocan fibra óptica que es un hilo muy especial con el que conectan pueblitos montañas y muchos rincones del país para que todas las personas y los niños como tú puedan disfrutar de este mágico reino donde los sueños de todos los ecuatorianos se hacen realidad claro por ti y para ti sabemos que tu hogar es el lugar seguro de la familia por eso queremos protegerlo con mi hogar el seguro que segura tu bienestar dentro de tu casa con cobertura en accidentes naturales incendios terremotos o temblores lluvia e inundación y muchos más te cubrimos también en accidentes domésticos daños por agua explosión incendio y daños a terceros queremos proteger tu seguridad por lo que cubrimos tu hogar en caso de robo conoce más beneficios y asistencias en aseguradoradelsur.com aseguradora del sur te respalda y te responde ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Visionarias presentó su informativo Vis a Vis con Jané Di Nostroza un espacio de entrevistas análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo Vis a Vis con Jané Di Nostroza es retransmitido por RTU Vito TVO Radio Centro Boyequil 101.3 FM Marca TV Radio Oxígeno 102.1 FM Río Bamba